Vamos a ello, mi querido Lalo. Sí, así es. Enlazamos con el psicólogo del deporte, Gustavo Cepeda Gómez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gusto en escucharlo. Eduardo David, estimado auditorio personal del staff, qué gusto estar entre ustedes. Y el día de hoy quiero comentarles que en el deporte de rendimiento cualquier factor puede ser vital para conseguir nuestras metas. Y dentro del apartado mental, las creencias pueden marcar una enorme diferencia. Una creencia es una generalización sobre cierta relación existente entre las experiencias previas. Es un sentimiento de seguridad sobre algo. Cuando alguien cree que un jugador es trabajador, Lo que nos quiere decir en el fondo es que se siente la seguridad de que ese deportista trabaja muy bien en cada entrenamiento y en cada competencia. Esta sensación de certidumbre permite al propio deportista aprovechar los recursos necesarios para producir los resultados que desea. Si no creemos o nos falta seguridad, no podremos utilizar los recursos que creemos que tenemos. Y para ello, si lo queremos es modelar las creencias que originan la excelencia deportiva, es importante conocer cómo se originan. El primer factor que establece las creencias es el ambiente que nos rodea. Aunque no es determinante en su totalidad, sí influye en un 67 o 70%. Si un deportista crece rodeado de experiencias positivas, éxitos y abundancia en el ámbito de la seguridad personal. Y será más fácil modelar dichas creencias que si crece en un ambiente sin ejemplos positivos de referencia. Un famoso profesor de la Universidad de Chicago estudió a un centenar de atletas y estudiantes que han logrado cierto éxito. En la mayoría de los casos, sin haber destacado desde el primer momento, habían sido estimulados y cuidados, tras lo cual empezaron a desarrollar la creencia en sus posibilidades para desarrollarse fue anterior a cualquier manifestación de un gran talento. El segundo factor que determina las creencias son los acontecimientos significativos para las personas. Si yo les pregunto a ustedes, estimado auditorio, o a cualquier persona, dónde vio la final del Mundial de Fútbol en el 2010, es muy probable que lo recuerde y con todo detalle. Si a un deportista le preguntamos si recuerda cuando vio su ídolo deportivo cuando era infante, seguramente lo recordará también con todo lujo de detalle. Hay acontecimientos que alteran para siempre la forma de ver nuestro mundo. Nos causan tanta impresión que permanecen en nuestro cerebro para siempre. Y esto hablamos tanto negativamente como positivamente. El tercer factor para atraer las creencias es a través del conocimiento. El conocer es un gran medio que permite romper dificultades para un ambiente que ha crecido en ambientes limitados. Los deportistas, por medio de las experiencias directas, ciertas películas, lecturas interesantes, aumentan su propio conocimiento. Cuando un deportista ve una gesta deportiva o se le inspira en una película significativa, le sirve para inspirarse y elevar su nivel de rendimiento. El cuarto factor para obtener éxitos deportivos es a través de los éxitos anteriores. Si un deportista ha sido capaz de obtener un triunfo una vez, será mucho más fácil consolidar la creencia de que uno pueda repetir dicha acción. Es el método más seguro para creer en uno mismo, ya que si lo has hecho antes, tienes capacidad para repetirlo. Y la quinta forma de establecer creencias estables y duraderas consiste en representarse mentalmente la experiencia futura como si ya lo hubieses conseguido. Para experimentar los resultados por anticipado, simplemente hay que imaginar el mundo tal como quería que fuese y adentrarnos y sentir vívidamente esa experiencia. Actuar como si fuese cierto. Y así empezarán a cambiar las creencias y las acciones. Por eso se utiliza la herramienta de la visualización muy recomendada por todas las personas de excelencia. Cuando un deportista, antes de la competición, se forma una imagen mental clara del resultado que desea y se lo representa como si ya lo estuviese consiguiendo, se exige en la clase de estado que le ayudará a obtenerlo muy seguramente. Por tanto, querido auditorio, ya sea en el deporte de rendimiento amateur o en la vida cotidiana, el trabajo de las creencias nos puede inclinar la balanza hacia nuestro lado o hacia nuestro favor. Pues esperando haber dejado más dudas y respuestas, Eduardo, David, querido auditorio, hasta aquí mi participación. Como siempre, el rendimiento deportivo, también acompañado de la psicología, como ya lo comenta, mente y cuerpo y disciplina. Y doctor, bueno, permítame también tocar un tema, aprovechando que está aquí con nosotros en este enlace, con respecto a la visita de Ana Gabriela Guevara a la CODE aquí a las instalaciones de Jalisco. Vino a ver el partido de béisbol. Posteriormente, el día de ayer estuvo con atletas de natación, con el Pollo, con Alejandra y con varios del Duba también, inclusive, pues hablando sobre lo que va a ser el deporte y hablar con el maestro Fernando, el director del CODE Jalisco. Con respecto a la Olimpiada Nacional, si va a seguir, si no va a seguir o si se va a reestructurar, ¿qué positivo vería usted si dijeran que se cancela la Olimpiada Nacional ya de plano? Creo que si se cancela la Olimpiada Nacional sería un fuerte golpe para el deportista amateur y para el deportista juvenil. Además, se cancelarían las vías, se podría decir, las vías de comunicación entre los deportistas para darles un mayor seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué trato de decir con lo que estoy mencionando? Que si se corta la Olimpiada Nacional, efectivamente, los deportistas juveniles se perderán el seguimiento que los grandes entrenadores de las selecciones nacionales tenían precisamente en estos escenarios. Lo único que quedaría son las competencias nacionales. ¿Qué quiere decir los campeonatos nacionales por disciplina? Pero en verdad creo que la Olimpiada Nacional había sido un muy buen intento de hacer, forjar y además de darle seguimiento al talento deportivo que hay en México. Con esto se estaba obligando a los gobiernos estatales a fomentar verdaderamente el deporte. Si se quita esta actividad de la Olimpiada Nacional, descansaría la responsabilidad de formar deportistas únicamente a las asociaciones. Y con esto, el presupuesto que tiene el gobierno federal y estatal para las federaciones y asociaciones deportivas es muy corto. Por lo tanto, espero que el proyecto de Magabriela Guevara en verdad resalte el deporte estudiantil y el deporte amateur. Así es, muy atinado. La verdad es que sí, la competencia deportiva que efectúa en esta Olimpiada Nacional, el roce que se tiene en la preparación y también es fortaleza física en este tipo de competencia y mental la que se da entre los atletas con muchas que hemos entrevistado y que para ellos ha sido de gran valor haber participado en varias Olimpiadas Nacional, que es tu bueno, pues del fogueo. Y como lo dice doctor, pues la competencia también entre los estados para el crecimiento y desarrollo deportivo de la nación. Agradeciéndole como siempre su participación. Estamos la siguiente semana por ahí en contacto, doctor Gustavo Cepeda Gómez. Con mucho gusto, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Ahí está nuestro colaborador de los días en miércoles, psicólogo del deporte, doctor Gustavo.